Mi segundo libro se titula Extraña Juventud. Como ven, sigo pensando en el mismo tema, pero ya poco a poco en un sentido más amplio, menos, podríamos decir, autobiográfico, y es del año 1962. Ahora ya me refiero no solamente a mí, sino a todos los jóvenes de mi tiempo. Hundir las manos en el agua del tiempo, ir al fondo mismo del futuro que pasa, descender por sonidos que antes nadie escuchara, sabiendo que no existen la vida y la esperanza, deshacer el ovillo dentro del alma, desnudando a los mitos con un golpe de luz en la mirada, vivir por vivir hoy, no por vivir mañana, estar siempre en la punta de polvo de la espada, beber despacio el tiempo, el nuestro y nuestra nada, acariciar de noche las estrellas mosgadas y de día esos labios en que el dolor se para, indicando que hay algo extraño que no pasa. Como ven, en este poema me refiero a los mitos, a los falsos mitos que se me ofrecían, y también, en cierto modo, a la iglesia. Bueno, tú vive hoy, soporta toda la pena de hoy, pero en el futuro vas a vivir en un mundo mejor después de la muerte. Yo quería que mi juventud, que la de todos los jóvenes de mi tiempo, fueran felices en el momento en que estaban vivos como personas y conscientes de sí mismos.